Estados Unidos, este participante en problemas. Tenía que saltar, claro, de globo en globo. Fíjense cómo termina, a dónde termina y de qué forma. Lo vamos a ver otra vez. Allí, pisa el primero. Fíjense en la flecha amarilla. Ese es el recorrido que tenía que hacer y finalmente el que termina siendo por debajo de este globo. Termina en el agua, claro, el golpe que se dio este partido.